Estuve personalmente verificando el estado de salud de Mónica, oportunidad de conducir a un equipo de la Fiscalía del Estado al domicilio de esta persona. No denunció ningún familiar, nosotros iniciamos la investigación. Cuando por lo general en la vida nos enfermamos, siempre buscamos el apoyo de nuestros seres queridos para poder sobrellevar dicha enfermedad o en su defecto para que nos acompañen en el camino y que éste se haga más fácil. Sin embargo, la historia de la conocida actriz Mónica Dossati parece tener un giro nada agradable, pues esta recordada actriz que se retiró del mundo del espectáculo en el año 2015 estuvo convirtiéndose en tendencia recientemente por un desafortunado video. El video que ha estado recorriendo las redes sociales se muestra entonces como la famosa actriz mexicana se encuentra recibiendo ciertos malos tratos por parte de su hermano José Dossati. Fue el periodista Carlos Jiménez quien se encargó de filtrar este video a través de su cuenta de Twitter. De hecho, podemos notar que el video es realmente corto pero muestra mucho. Y aunque este video se ha hecho tendencia en las redes sociales y muchas personas se encuentran indignados hablando de la situación, hasta el momento ni Mónica ni su hermano han hecho alguna mención al respecto. Sin embargo, las autoridades pertinentes sí se encuentran entonces haciendo las investigaciones necesarias para comprobar la veracidad de dicho video y tomar entonces así las acciones necesarias para que se haga justicia. La actriz que actualmente cuenta con 56 años de edad fue una actriz muy reconocida en la década de los años 90, participando en innumerables cantidades de melodramas pero luego de haber recibido ese desafortunado diagnóstico sobre su salud, esta reconocida actriz decidió retirarse de los reflectores. De hecho, Mónica Dossati en su momento fue una actriz muy reconocida pero luego de retirarse del mundo del espectáculo hace siete años atrás, prácticamente quedó en el olvido. Fue en el año 2015 cuando a esta famosa actriz le diagnosticaron esta difícil enfermedad que justamente se encuentra relacionada con su cerebro y su médula espinal. De hecho, desafortunadamente es una enfermedad que no tiene cura y que con el paso del tiempo incluso puede llegar a empeorar. Aunque hasta el momento se desconoce qué es lo que genera esta enfermedad, lo cierto del caso es que las personas que la llegan a padecer pueden incluso dejar de caminar y hasta perder la vista. Desafortunadamente ahora esta querida actriz nuevamente está saliendo a relucir y no precisamente por su trayectoria artística, sino por este desafortunado incidente en el cual se puede ver a su hermano tratándola de muy mala manera. Quiero saber qué opinas al respecto y que no dudes en dejarme tu comentario y recuerda que si te gustó este vídeo puedes suscribirte a nuestro canal y también ubicarnos en Facebook. Gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo.